Y la última noticia de esta semana tiene que venir con tu película más esperada de la próxima temporada. Porque creo que la semana pasada estuvimos haciendo un top 3 de las que más queríamos ver antes de fin de año. Y tu elegida terminó siendo La La Land, o al menos la que tenías al tope de la lista, la cual acaba de sacar un nuevo tráiler. Y prácticamente cuando se termine estrenando en Estados Unidos el 16 de diciembre lo va a hacer ya como la candidata que está encabellando la candidatura a Mejor Película del Año en los Oscars. ¿Crees que este tráiler le termina haciendo justicia a lo que es la película? Bueno, sin haber visto la película y ya con las expectativas que tenía antes, este tráiler no hace más que darme un poco más de ganas. Ya tengo bastante ganas de verla. Te cuento que la voy a poder ver en muy poquitos días. Voy a ser parte de las entrevistas de rueda de prensa. Así que nada más esperando poder ver la película. Y lo que nos muestra el tráiler creo que es una muestra gratis de lo que vamos a tener. Que es mucho color, muchas coreografías, mucho baile, mucha música y muy buena música. Y no solamente color, digo, visualmente creo que va a ser ese cambio constante entre situaciones más dramáticas, reales. Y esas explosiones de baile que salen espontáneamente, que definen un poco lo que tiene que ser un musical. Me gustó muchísimo. Son unos segundos nomás, pero un montón de gente que está como bailando en un freeway lleno de autos. Alguien que vive en California, que vive en Los Ángeles, que sufre muchísimo lo que son los congestionamientos en estas super autopistas. Realmente es un contraste interesante porque es el lugar más miserable en el cual uno puede estar estancado en la hora pico en Los Ángeles. Es en la mañana o en la tarde en una super autopista sin moverse. Y acá viendo gente un poco bailando alrededor de eso me pareció un contraste más que interesante. Un poco ausencia de hispanos, ¿no? Hay un par de chicas que bailan ahí con Emma Stone y creo que son actrices latinas las dos. Pero no sé, vamos a ver si vemos un poco más de latinos en esta película. Porque si no, más allá de que sea musical, si pasa acá en Los Ángeles tiene que tener una carga diversa bastante importante. Y bueno, nada más en este trailer. Ya estoy identificando lugares que creo que conozco más allá de obviamente lo que es el Observatorio Griffith. Que parece que sacaron bastante jugo porque hay escenas de dentro y fuera del observatorio. Que es hermosísimo. Y creo que otras escenas también en la calle. Y dije, ah, me parece que ahí ya sé dónde grabaron esto, ya sé dónde grabaron lo otro. Así que por ser angelino nomás ya tengo muchas ganas de verla. Y este trailer me ha reenforzado las mismas. Para Katy. Capaz que esto lo están ambientando en el futuro después de que Trump haya levantado el muro y echado a todos los hispanos. Esperemos que no pase. Pero capaz que ese era el espíritu. Cuando nosotros hicimos el top de lo más esperado, yo sabía que esta película estaba encabezando las listas de todo el mundo. Aún de la gente que ni siquiera la había visto porque terminaba siendo una de las favoritas. Pero lo que yo dije en esa ocasión es que más allá de eso, mi duda era que los musicales llegaran a funcionar porque no es mi género preferido. Y voy a asumir que esto es algo general porque en el trailer mismo lo que menos se ve es que sea un musical. O sea que casi que dura dos minutos y medio y recién al minuto 40. Es que te muestran algo donde están cantando. Capaz que antes de eso hay un poquito de baile. Pero básicamente en ese minuto 40 podría ser una película común y corriente sin ningún tipo de baile. Y pasarlo más bien. Hasta ahora la gente que la ha visto fue dentro de festivales y sin esta promoción previa. O sea fueron a ver esta película sin haber visto un trailer y capaz que como muchos sabían de un póster. Pero no sé si vaya a funcionar tan bien con la gente que está enganchándose con ella a través de esta promoción. Donde le están vendiendo algo que no sé si se van a encontrar en la película. Personalmente no sé qué porcentaje de canto y baile hay en la misma. Y yo asumiría que todo lo que he escuchado hasta ahora desde una película musical. Que por lo menos la mitad va a ser cantado y bailado. Y acá en el trailer es muy pero muy poco. Así que la verdad que ojalá que eso no sea algo en contra de la película. Porque mucha gente va a ir esperando una cosa y se termina encontrando con otra. O que estén ocultando algo que capaz que le tengan miedo. Sea como sea termina siendo la favorita para mucha gente. Así que hay que confiar que está buena. Así que mientras no sea una mala señal. Y la gente no esté desconforme cuando pague la entrada me alcanza. Y definitivamente aparentemente estará en carrera. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. ClasificadosAudioVisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables. Ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. ClasificadosAudioVisuales.com Siempre 100% gratis. Siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural No momento de estar con sus festivales Doicioses de atención No a todo tipo de eventos Fotofilmación 22 Fondos de turismo